Muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias en especial a Rafa, a Carola, a todo el equipo, al equipo de mentoras, a Inés por la presentación. Y para mí es un gusto estar aquí porque, como habéis escuchado, soy de Venezuela, estudié en Venezuela, nací en Venezuela y me vine aquí a España a estudiar. Por las situaciones de cómo está el país, pues no volví y no solo eso, sino que aquí, justo en esta universidad, empecé a trabajar y aquí conocí a mi marido, que además tiene algo que ver con vosotros en el pasado, que es Gonzalo Barriga, que estuvo antes aquí en la Escuela de Liderazgo, y de quien me ha llegado maravillas de todos vosotros. Entonces hoy me siento, en esto de es cosa de niños, me siento que me han dejado a mi cuidado unos niños de esos que uno se siente muy, muy responsables y que uno se siente con un desafío muy grande, porque cuando de pronto tienes los tuyos, te dices, bueno, pues si se caen o si pasa cualquier cosa, pues ya está, son los míos, ¿no? Pero cuando te dejan unos de otras personas y si encima esas personas están relacionadas contigo y tienes tanto cariño a esas personas, con tanto pasado que compartir, como es en el caso de Rafa y todo esto, pues te sientes con una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad para mí esta tarde y estoy especialmente nerviosa, especialmente emocionada también, sobre todo por la responsabilidad que implicáis todos vosotros, porque aunque no os conozca, estoy conectada con todos vosotros emocionalmente desde hace mucho tiempo. Entonces a ver si hacemos posible que estas dos horas que tenemos para trabajar en este tema, es cosa de niños, para conectar con el arte, con la creatividad, con las emociones y sobre todo para que de aquí podáis coger ideas para preparar esa actividad tan bonita que me han contado que vais a tener el domingo con los niños que van a venir aquí de acogida. Entonces, pues eso, soy de Venezuela, me quedé aquí y tengo un especial cariño a la universidad y un especial cariño a vosotros, a la ELU. Y por eso estoy especialmente agradecida de estar aquí hoy. Lo que vamos a trabajar, todo este tema de arte y de creatividad, en realidad viene o vengo de la Fundación Botín, representando a ese programa de educación que nació hace más de 12 años. Y es un programa que lo que busca es fomentar el desarrollo emocional, social y de la creatividad. No podemos hablar de arte, no podemos hablar de creatividad, si no vamos a la esencia de la persona, si no vamos a mirar ese interior de cada uno, si no hacemos una conexión con todo lo que son las emociones, si no hacemos una conexión en cómo nos relacionamos con los otros y desde ahí cómo la creatividad nos envuelve, desde las emociones y desde nuestra relación con los otros. El programa nace hace más de 12 años en Cantabria y a día de hoy se ha ido extendiendo, ya está en más de 260 colegios aproximadamente, nació en Cantabria, pasó a Madrid, luego se ha ido extendiendo a comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Murcia, Galicia, Castilla y León, y hace dos años se extendió a Uruguay y Chile. Y hoy en día pues trabajamos, nos dedicamos a trabajar con los colegios, a trabajar de la mano de profesores, formamos profesores, para que ellos luego lleven todo esto a sus alumnos. Parte de lo que vamos a hacer hoy aquí es de ese trabajo que hacen muchos de estos alumnos de la mano de sus profesores. Hoy para mí vosotros vais a ser como esos profesores con los que nosotros trabajamos, que luego llevan su experiencia a cada uno de sus alumnos. El programa en realidad lo que busca, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando hablamos de arte y de creatividad, todas las cosas que estamos tocando dentro del arte y de la creatividad, en ese trabajo con las emociones. El programa lo que busca es trabajar a través de todo esto, fomentar el desarrollo emocional, y ahí específicamente todo lo que tiene que ver con la autoestima. O sea, buscamos que los niños tengan confianza en sí mismos, buscamos que nos podamos conocer, identificar fortalezas, identificar debilidades, y desde ahí también empezar a conectar con los otros. La empatía es una de las variables claves que trabajamos, y además es una de las más difíciles. Yo seguro que aquí si pregunto qué es empatía, todos me podríais decir, es ponerse en el lugar del otro. Cuando eso realmente lo llevamos a la práctica nos cuesta muchísimo, porque es desprendernos un poco de todo lo que estamos sintiendo, y realmente conectar con el otro es un reto para todos. Incluso para mí misma, que estoy en esto, y que a veces mis niños me dicen, mamá, que no puedo, y yo que no pasa nada, ven, ¿no? Es lo primero que uno tendría que decir, no pasa nada. Y justo ahí es donde me doy cuenta que la empatía cuesta, ¿no? Pues trabajamos en eso, trabajamos en identificación y expresión emocional, en aprender a identificar cómo estamos nosotros, y esto también es una invitación a vosotros, cómo estamos, cómo estamos la mayor parte del día, cuáles son esas cosas que me interpelen especialmente, cuáles son esas cosas que me alegran, que me entristecen, que me dan miedo, cuáles son esas cosas que me dan rabia, que me dan ira, y aprendemos a identificarlo en nosotros y a identificarlo en los otros también. Y luego el autocontrol, a tener control de esas emociones, de cada una de las emociones, las positivas y las que no son tan agradables, que también son positivas, como son el miedo, como son la ira, la toma de decisiones, aprender a ver consecuencias desde muy pequeños, el programa va desde los tres años hasta los dieciséis, y desde muy pequeños les ponemos en situaciones para que ellos aprendan a tomar decisiones, actitudes positivas hacia la salud, y en la parte de desarrollo social, todo lo que tiene que ver con habilidades de interacción, habilidades para aprender a relacionarnos entre nosotros mismos, crear climas positivos en el aula, crear clima de confianza entre nosotros, y también a tener oposición asertiva, asertividad que quiere decir el yo poder decir lo que pienso, lo que siento, sin sentirme culpable y respetando a los otros. Esto es una habilidad muy importante que lo buscamos trabajar desde muy pequeños. Y de manera transversal está siempre presente la creatividad, la creatividad que creemos que se nutre de todas estas variables y que es fundamental. De hecho, una de las cosas de cómo nace el programa es porque en el 1990, cuando en la Universidad de Yale empezaron a evaluar Peter Salovey y John Mayer, empezaron a evaluar una cantidad de personas que consideraban que habían tenido éxito en la vida. Porque para ese momento se hablaba de que el coeficiente intelectual debería ser el predictor número uno, para una persona que tuviera un coeficiente intelectual alto, quería decir que tenía que conseguir mucho éxito en la vida, o que todo lo que se propusiera lo debería conseguir. Rápidamente se dieron cuenta que había muchas personas con un coeficiente intelectual muy alto que no llegaban a esas cosas que se habían propuesto. Os estoy haciendo la historia muy corta por todo lo que tenemos por delante, pero sobre todo desde aquí lo importante fue que ellos se dieron cuenta que había una serie de habilidades personales que eran muchísimo más predictivas de estas personas que conseguían éxito en la vida, y que esas habilidades tenían que ver con esa capacidad de motivación a nosotros mismos, con esa confianza, con ese plantearnos metas, con esa empatía, con esas habilidades de relación. Y lo mejor de todo es que ellos lo que se dieron cuenta en ese momento es que esas habilidades se podían entrenar. El coeficiente intelectual, uno nace con un determinado coeficiente intelectual y tiene un cierto techo, pero las habilidades que tenían que ver con esa inteligencia emocional se pueden entrenar. Y como se pueden entrenar, entonces decimos, oye, qué bien que esto, como cualquier deporte, si yo me propongo día a día ponerme y hablar delante de la gente, pues va a llegar un momento que tenga cada vez menos nervios, como me pasó a mí hace tiempo. En otro momento me daría pánico y estaría llena de manchas rojas y a medida que va pasando el tiempo van siendo cada vez menos. Pues uno lo va entrenando y todo se puede entrenar. Esas ideas fueron las que cogimos o que cogieron en su momento en la Fundación Botín. En ese momento no estábamos nosotros y fue en Cantabria, a la mano de Fátima Sánchez. Y ahí es donde dijeron, pues tiene sentido hacer un programa que contribuya a entrenar estas habilidades de una manera estructurada y donde tenga mucha presencia las artes. Trabajamos directamente con estos recursos, no nos vamos a meter hoy en ellos, pero trabajamos con la literatura, con la literatura, buscamos que a través de los libros ellos conecten también con ese espíritu creativo, con todo el trabajo de las emociones. Trabajamos también a través del coro de las emociones, de la música y trabajamos este recurso que es donde nos vamos a detener hoy, que está relacionado con las artes plásticas y la creatividad. Nosotros las artes las trabajamos como vehículo. Para nosotros no nos interesa que los alumnos conozcan el pintor, cuándo nació, cuándo murió, cuál es su trazo, porque estamos convencidos que a ese tiempo lo van a dedicar los profesores y que lo van a hacer estupendamente en conocimientos. Nosotros lo que buscamos es que en el espacio donde trabajan el programa se puedan dedicar a conocer el arte desde ese trabajo, de las emociones, en trabajo en equipo, que es parte de lo que tenemos preparado hoy con vosotros. Lo primero, la primera invitación, y aquí ya nos vamos a empezar a mover un poco, porque como dijimos en un principio, trabajar cosas de niños sin sentirnos involucrados.